¿Qué, qué? ¿Que me vuela pajero como usted? Bravo, mono. Papito, quiero verte una vez más. Cualquier cosa. Quiero verte una vez más. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos. Pena de no verte y de llorar en este encierro. Tanto en mi amargura te busco. Sin encontrarte, dime. ¿Cuál contador iré para olvidarte? Quiero verte una vez más, amada mía. Fiesta se arme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, amada mía. Aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover las elizas de un amor. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más. Y en mi amor irá. Un alivio sentiré. Y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Sangre que ha vertido el corazón. Va, José, por favor. No ve que es tarde. Sí, sí. Papelonero. Meón. ¿Qué hiciste esta vez con la plata?